Voy a tratar de no extenderme mucho. En primer lugar, saludarlos, darle las gracias por el apoyo inmenso que siempre me han mostrado. Voy a hablar de ese tema por esta única vez. Es increíble como alguien que yo consideraba un amigo, podía esperar esa traición de cualquier persona menos de Cordero. Y no, no, no es que me está haciendo la víctima ni nada, como él le quiera llamar. No, 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 no. Mira, vamos a dejar a lado lo del cuadro. Que no entendiste que el pedo no era con la artista. Eso es una belleza. Yo miraba más que felicitarla. Uy, excelente trabajo. El pedo aquí era con vos, loco. La gente a vos te empezó a tirar más de hasta la artista. No, ella hizo un excelente trabajo. Fíjate que yo ni le había puesto mucha, mucha importancia. Yo te estaba rebanando por lo de Judas, que no sé qué pedo. Pero después lo que te pusiste tan intenso y a decir un montón de mentiras, que qué increíble, loco. Qué increíble. Men, número uno, dijiste que ella pues no sabía que íbamos a estar los tres y que solo ustedes dos. Cuando desde un inicio ya se sabía que éramos tres. Dijiste que ellos empezaron, que ella, perdón, empezó a trabajar el cuadro en 2019. Nosotros estábamos hablando del lengüetazo desde mucho antes. Tu mismo amigo te quemó. Él puso una foto en el live y dice, hey, mira, aquí es del 2018 y hay un dibujo donde vemos tres en la mesa. Qué cosas, ¿no? Ahí uno de los primeros lengüetazos fue en enero del 2019. Yo lo comprueba, Cordero. Qué cosas, ¿no? Pero vos no hallabas cómo excusarte. No hallabas a quién echarle la culpa. Mentira tras mentira tras mentira. Y algo que sí me dejó, wow, qué increíble, Cordero, para mentir. Máje, te pusiste a decir, ah, gracias a este amigo mío. No tengo nada en contra de él, ni en contra de su señora esposa, nada en contra de nadie. Qué gracias a él que está el lengüetazo, que él me ayudó a pintar, que él me ayudó aquí. Y, loco, sí sos sinvergüenza vos, Cordero. Está bien, él te ayudó muy bien, muy bien, muy bien. Pero no podés negar, Cordero, que un día yo recibí una llamada de alguien ofreciéndome a hacer el programa. Un programa diferente. Yo te llamé y te dije, loco, mira, me llamó esta persona y me dijo que quiere que hagamos. Oye, mi lealtad con vos, loco. Quiere que hagamos el programa. Después me dijiste, ¿cómo es posible si estoy hablando mierda de ti y que no sé qué pedo? Y pum, ahí empezó el lengüetazo. Empezó la idea desde muchísimo antes. Loco, ¿cómo podés decir enojado? Porque yo solo le di dos brochazos a una pared. ¿Vos ni qué querés que te vayas a limpiar el culo también? Que todo el mundo haga todo y que vos solo te sentés como siempre a fumar juca y a estar chupando. Loco, no, hombre. Majé, no me quites crédito. Yo te dije qué consola comprar, qué capturadora comprar, cámaras, pues no las compraste porque ya tenías. Qué programas usar, cómo arreglar el estudio. ¿Querías hacer una mesa rectangular? Yo te dije que no, que según basado en los estudios, las formas geométricas rectangulares o así lineales no ayudan a la creatividad y a la visualización. Te dije, hey, una mesa así, mira, curva, todo esto. Y es la plantecialidad de tu amigo y muy, muy buena mesa nos hizo y todo. Te dije qué micrófonos usar. Loco, yo te dije absolutamente todo. Las esponjas para el sonido. Te dije cómo colocarlas. Todo, todo, todo. Yo te dije de otros colores que también que tienen que ver mucho con la comunicación, con la alegría, con todo. Loco, un estudio exagerado y venía a decir que es gracias a otra persona. No seas sinvergüenza, Cordero. Por favor. No te estoy sacando nada en cara, loco. Solo que me encachimbó tu mentira. Porque te sabes defender de que es que Fajardo, cuando a ti nadie te quería, que yo te apoyé, que no sé qué pedo. Loco, por favor. Si yo me gané el odio, es mi culpa. Si yo me gano el cariño, también es mi culpa por mi forma de actuar, por mi forma de decir las cosas siempre de frente, no andarme escondiendo, ni hacerme la víctima, porque para eso eso es bueno. Para ser cagadal y después vos te cagas. Ah, te metiste con Elsa y fuiste a dar de jeta, papá. Te tocó esta cunia puta loca. Porque además es de barrio, yo te lo dije. Es loca de barrio y mala. Y ahí estaba, ay, sí, 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 disculpa que no sé qué. Me has metido a pedo varias veces. Varias veces, con varias personas. Que yo te dije, Cordero, no le pares bola a esa persona. Mira, no, lo hiciste. Armaste el cariño, pues no, Fajardo, mira, disculpa. Una vez. Después otra vez te dije que no le pares bola. Y otro, Fajardo, mira, disculpa. Es lo único que sabes hacer. Cuando ya tienes el asoa aquí al cuello, te cagas. Loco, pero qué increíble. Y todavía tienes el descaro de decirle a un seguidor que el único que ha recibido billete por el lengüetazo soy yo. Loco, yo no he recibido ningún peso por el lengüetazo. Y tienes el descaro vos de decirle en un en vivo de que yo estoy promocionando artistas gracias al lengüetazo. Cordero, no seas sinvergüenza por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Loco, cuando yo empecé a hacer el porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana, muchísimo antes de cualquier otra cosa. Cuando yo empecé a hacer mis entrevistas a todo mundo. Loco, desde ahí mucha gente me pedía promoción, pero yo no lo hacía porque, pucha, es mi tiempo. Yo dije, ok, ya que mucha gente me está pidiendo promoción, voy a hacer un paquete. Y en los paquetes, en ninguno ve incluido el lengüetazo. Es más, yo te lo mandé a vos y te dije, mira loco, para que después no vayas a andar diciendo que yo incluyo el lengüetazo en mis paquetes de promoción. En los cuales yo cobro por promocionar a los artistas. Yo edito los videos y hacemos campañas directamente con YouTube, con views reales. No puedes decir que gracias al lengüetazo yo no me he beneficiado en absolutamente nada del lengüetazo. Sí, el público, el cariño de la gente, pero es gracias a mi forma de actuar, loco. Yo muy agradecido con toda esa gente. Y esto no es en contra del programa, ni en contra de Ana, no, esto es en contra, loco, en contra tuya. Que sinceramente, Cordero, me has decepcionado, loco. Lejos, lejos, lejos de que no me incluyeras en el cuadro, que no sé qué, todo lo que dijiste, te pusiste a hacer burla, a decir cualquier cantidad de mentiras, loco. En serio, en serio, en serio, me has dejado, wow. Y todo lo haces por un par de numeritos, sí, para que cuando se meta más gente, y que, ah, wow, cuánta gente inconectada, que no sé qué, loco, es increíble. Yo de todo corazón te deseo éxito en el programa. Yo no voy a seguir oficialmente, te lo digo, no voy a seguir. Y espero que el programa sea un éxito, que siga creciendo. Y te deseo lo mejor, loco. Pero, lo esperabas de cualquier persona, menos de vos. Qué increíble, loco. Y te haces la víctima lo peor del caso. Y me duele que hayas dicho que, gracias a lengüedazo, yo estoy promocionando artista y ganando dinero. No, o sea, lo que yo hago vale pija, va. Está bueno, loco. A tu saludo, mi querido mono. No, o sea, loco.